¿Vos te levantás temprano? No. ¿Cinco? ¿De la mañana? ¿Y qué haces a esa hora? Bueno, dicen que hay que decirlo en voz alta. Sí. Lo primero, un buen baño. Después, las oraciones que corresponden. Y después, ¿qué más? Leo un poco, espero que venga Ramona. ¿Y te prepara el mate? Me prepara uno el desayuno. ¿O café? ¿No tomás mate? Fruta, no. No tomamos. ¿Fruta? Fruta. Y después me acuesto. ¿Te acostás otra vez? Y claro, será muy temprano. Hasta las 12. ¡Gracias! ¡Gracias!